Martes 22 de diciembre. Muy buenas tardes, doctor Labrador. Buenas tardes, Panamá. Para hoy, 22 de diciembre, en el mundo se reportan 77.517.653 casos confirmados, de las cuales un total de 1.705.654 fallecimientos, para un porcentaje de letalidad de 2.2% en el mundo. En nuestro país se reportan 217.204 casos confirmados, para hoy 3.164 nuevos casos, y se reportan 3.632 fallecimientos, de los cuales hoy 35 son nuevos fallecimientos, para un porcentaje de letalidad de 1.7%. Con relación al total de casos activos en el mundo, se reportan 41.3%, de los cuales 56.5% se han recuperado. Y en nuestro país, 37.142 casos se reportan como activos, y 176.428 casos recuperados, de los cuales para hoy 1.477 son nuevos recuperados. El total de pruebas que se han realizado hasta la fecha, 1.190.500 pruebas, de las cuales hoy 16.341 son nuevas pruebas, con un porcentaje de positividad de 19.3%. 27.851 pruebas se han realizado por 100.000 personas. Del total de pruebas, del total de pruebas, 81.5% son reportadas como pruebas negativas, y 18.5% como pruebas positivas. Del total de casos activos que se mantienen en aislamiento domiciliario, 34.607 se mantienen en sus residencias, y 751 en hotel hospital. Del total de hospitalizados en sala, se reportan 1.616, y en la unidad de cuidados intensivos, 168. Vemos cómo el número de casos se mantiene en los grupos de edad, que mayor presentan de 20 a 59 años, sin embargo, contrario, el grupo que en donde ocurre más fallecimientos, el grupo de mayores de 60 años. Vemos que el factor de riesgo importante, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, o enfermedades inmunosupresoras. Para el día de hoy, se reportan corregimientos como San Francisco, Juan de Mosten, Arosemena, Tocume, Juan Díaz, Ernesto Córdoba Campo, Amelia Deniz y Casa, Las Mañanitas, Las Cumbres, principalmente de la provincia de Panamá, la región metropolitana, la región de Panamá Metro, y de San Miguelito, al igual que Panamá Oeste, como corregimiento que mayor presentan casos en el día de hoy. Como vemos en la curva epidémica, la incidencia de casos diarios, para los últimos días y la última semana, se mantienen en promedio por arriba de los 2,600 casos diarios, inclusive hasta los 3,442 casos reportados en los últimos días. Por semana epidemiológica, en la semana 51, vemos el incremento o el aumento de casos, y para esta semana, se reportan 18,999 casos nuevos en nuestro país. Viendo la incidencia, vemos que el grupo que más está índice de infectados, es el grupo masculino, principalmente en las edades de 20, 40 y 60 años. Sin embargo, vemos cómo esto por grupo de edad, es más afectado principalmente a los mayores de edad. Con relación a la cantidad de pruebas que se mantienen, vemos cómo sigue el aumento de pruebas, incluyendo el promedio de 16,000 pruebas, que se mantienen en los últimos días, y la tendencia al porcentaje de positividad, a la alza, principalmente al 19% como promedio. La línea azul representa la cantidad de números casos que se mantienen en un hospital, y vemos la línea cómo tiende al aumento en las últimas semanas, incluyendo, comparado con el mes de julio y agosto, pues la tendencia sigue al alza. De igual manera, en la línea de roja, que representa a los que se mantienen en unidades de cuidados intensivos, vemos el ligero aumento, sin embargo, la tendencia es a los 200 casos hasta el momento. En este mapa se representa la cantidad de casos que presentan índices acumulados, y vemos que la región de Panamá Oeste, la región metropolitana, San Miguelito, Panamá Norte, al igual que Chiriquí, son los que más casos acumulados llevan en rojo durante esta pandemia. Y si vemos la incidencia, las regiones, por la población total de cada provincia, o cada región, vemos que Panamá Este, Darien, Panamá Oeste, San Miguelito, y la región metropolitana, son los que mayor incidencia de casos presenta. Y lo podemos ver, aquí la incidencia de casos activos, en los últimos 14 días, que la región de Panamá Oeste, la región metropolitana, la región de Panamá Norte, y de San Miguelito, al igual que la provincia de Darien, son los que más incidencia de casos activos, al momento presenta. Con relación a los casos fallecidos, vemos que hemos tenido la tendencia al aumento, posterior a las semanas de alza de casos activos diarios. Y esto, pues, hemos tenido hasta incidencia de 42 fallecidos en un solo día. Los grupos más vulnerables con el porcentaje de mortalidad, vemos que el de mayores de 60 años son los más afectados, y en el grupo masculino. Importante nuestra tasa de mortalidad, promedio 79%, y esto es importante, pues, comparado con Centroamérica. En cuanto a la letalidad, se mantiene en 1.7, la letalidad promedio. Nuestro índice de reproducción efectiva, o el RT conocido, para esta semana, en 1.08. Hay que tener en cuenta que regiones como Herrera, Cocle, Chiriquí, la comarca Bunayala, la comarca Nove Bugle, tienen RT por debajo de 1, y a diferencia, pues, de la provincia de Darien, Colón, Los Santos, San Miguelito, Bocas del Toro, y Panamá Metro, que se mantienen con tendencias de RT por encima de 1. En este sentido, vemos comparado con las semanas anteriores, que sí ha habido algunos corregimientos, en este caso de la región metropolitana, que presentan el índice de reproducción por debajo de 1, y vemos todavía corregimientos como Santa Ana, Chorrillo, Tucumén, Don Bosco, San Felipe, Juan Díaz, y Parque Lefebre, que sí mantienen una tendencia, pues, muy por encima de 1, y algunos otros corregimientos al promedio de 1. En San Miguelito, de igual manera, corregimientos como Victoriano Lorenzo, Matri Turralde, Belisario Porra, José Domingo Espinar, se mantienen con RT por encima de 1, muy pronunciado. Vemos como en la región de Panamá Este, Bacora, San Martín, Chepo, y Las Margaritas, se mantienen solas con RT por encima de 1. Igual en Panamá Norte, tres corregimientos del total. En la provincia de Chiriquí, Guadalaca y David, son los que se mantienen con RT por encima de 1, y en Veraguas, Cañita, Cañazas, Montijo, Atalaya y Santiago, de igual manera. En Los Santos, Guararé, Las Tablas, Los Santos, y en Cocle, Natá. Al igual que en Herrera, Ocu, Santa María, Pesé y Los Pozos. En Colón, pues, el distrito de Colón, es el que, en este sentido, presenta un RT por encima de 1, y en Darien, Pinogana, Chepigana y Santa Fe. Si vemos el mapa, con los indicadores que nos marcan para la determinación de acciones, vemos como tenemos en casi todas las provincias, el desbordamiento de un indicador, que principalmente RT por encima de 1, sin embargo, la provincia de Panamá Oeste, la que presenta desbordamiento de dos indicadores, en este sentido, Chiriquí y la comarca Novebule, se mantienen con solamente el amago de un indicador. Nos mantenemos, pues, como segundo lugar, después de Estados Unidos, como país con mayor cantidad de pruebas por mil habitantes, y vemos como, a nivel de América, Panamá, está por debajo de la, el porcentaje de letalidad, que es 2.9 en América. Recordemos que, en estos momentos, necesitamos, en fiestas de reflexión, que tomemos acción, tomemos y ayudemos al equipo de salud, a cuidarnos. Esta es una lucha y un trabajo de todos. Mantengámonos en casa y no bajemos la guardia. Feliz, felicidades. Gracias.